Estamos una vez más con una nueva review, en esta ocasión zapatillas de fútbol sala, lo que tenemos sobre la mesa son las Nike Tiempo X Finale. Como muchos ya sabéis la línea tiempo ha dado salto de generación y obviamente esto también afecta a la línea de fútbol sala. En esta ocasión tenemos el modelo finale, no el próximo ya que al menos en esta colección no vamos a recibir ese modelo, no lo vais a encontrar disponible en ninguna tienda, pero os puedo asegurar que la línea finale no tiene nada que envidiarle. A la próxima tenemos, vamos a empezar hablando de la carcasa, que mezcla sintético con piel natural. En esta ocasión podéis encontrar que tenemos piel de vacuno en esta porción. No vamos a encontrarnos con costuras, por lo que queda toda la carcasa libre de distracciones y además seguimos manteniendo esa estructura interna que lo que hace es cumplir la función de las costuras. Es decir, que la piel ceda, pero nunca en exceso para seguir dándonos soporte. De la mitad de la carcasa hacia atrás lo que tenemos es un material sintético, no spline it, ¿de acuerdo? En esta ocasión lo que se utiliza es una microfibra sintética que lo que hace es aligerar el peso de la zapatilla, ya que si fuese entera de piel sería demasiado pesada. Y además se añade este elemento en la porción delantera, que es de piel volteada, y lo que hace es dar mayor protección, ya que es una zona que tiende a desgastarse en exceso y con esto podemos hacer que la zapatilla sea un poco más duradera. Continuamos hablando de la media suela. Podéis observar que se combinan dos materiales, lunarlón y la goma que viene desde la suela. Para los que no lo conocéis, el lunarlón es un material acolchado que lo que hace es reducir los impactos que se producen de manera agresiva en el fútbol sala. Y terminamos hablando de la suela, que como podéis observar es de goma de una sola pieza, de nuevo el material de lunarlón en este punto. Vamos a tener multitud de surcos por toda la superficie que nos dan mayor tracción y además viene con tecnología non-marking para no dejar marcas sobre la superficie de juego. Chicos, eso es todo lo que tenéis que saber acerca de las nuevas Nike Tiempo X Finale, una alternativa fantástica a aquellos de vosotros que queríais la Lunar Gato de vuelta. Van a estar disponibles desde ya mismo en la web de footballemotion.com Recordad que hacemos envíos a casi cualquier sitio del mundo. Eso ha sido todo por este vídeo, nos vemos en la próxima.